Todos pueden ir a las palmas. Hay un sistema, que son estas entradas, porque tiene que haber un poco de orden. Si todos quieren ir a la misma hora, estamos perdidos. Entonces hay una secuencia, hay unas puertas, hay unos tiques, pero todo señor que quiera ir a las palmas va a ir y va a entrar. Nosotros seguiremos en el esfuerzo de distribuir las entradas por todos los medios, pero no es una condición necesaria, sino que es una condición de orden para poder acceder. Entonces...